Música Si siempre recordaremos, nunca te vamos a olvidar, para escapar el marido, en mi gente que mirar, Música Y parece que yo sola, tus hermanitos también, porque a los días no me haría bien, Tengo que llevarme después, y aunque no tengas un reino, Música 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 que perdiste, ya no vas a regresar, Dios queda fecha en tu reino, y nunca a dónde ir, nos aparta un pedacito, cuando llegue por ahí, deja mucho recuerdo, que no podremos estar, Dios queda la espangolada, ya no la podrán tocar, Dios queda la espangolada, ya no la podrán tocar,